Está ganando el ciclón, se viene Vera, Capi Ataque quiere la igualdad Dejaba pasar Rodríguez, aparece Saldívar, la va buscando Burgos Recupera Topo y toca, Burgos que se lanza al suelo El combate con el Topo, WhatsApp libre Y Chigas para navegar, compra en Tigo Shop o en tu punto de venta Tigo, en todo lo que te mueve y aparece Rodríguez Soltando por la izquierda para que se sume Noguera Capi Ataque busca la igualdad, el centro de Noguera la quería Vera Y los colores, el bar es una excelente opción también Se viene Arzamendia, el toque con Pilla Santi la va buscando El Conejo, saca el remote Con el Silva al Corner, apareció de nuevo el Conejo Benítez Ritmo de Anunzazao que es de Seu Valenza Que ha recorrido Sudamérica Igual la música de Cerro Porteño ya lo están tocando hace un tiempo Ahora este año como que ya explotó por decir Exacto Allá Larry Bay cerca de la media luna Esto es Pino Marcos pasó por San Lorenzo No sé si te acuerdas, un español también Sí, 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 es más, catalán también Exacto Señores, atención Aparece Villasanti presionando Lo sacaba Isidro Saldívar Estamos hablando de Xavi Rowe Que busca el tanto del empate, el centro al área, cae a Burgos La querida Villasanti Juega Noguera Aniobra Gustavo Recupera Cerro Porteño el pelotazo Del vento en dirección al Cone En los pies de Cañete Bueno, y todos estáticos ante ese remate de Cañete Que tomó una dirección al lugar donde el arco estaba en blanco Terminó siendo el travesaje el que salvó a Cerro Porteño en esta Volvió el capitán Aguilar Perfecto Cañete Que tomó una dirección al lugar donde el arco estaba en blanco Terminó siendo el travesaje el que salvó a Cerro Porteño en esta Volvió el capitán Aguilar Perfecto, con 11 de nuevo el ciclón Fíjate porque la pelota va pasando De un lado hasta el... ...el portero La hizo bien el Conejo Benítez Tocó el Pachi Carrizo Va para Villasanti Aparece Joel Silva para cortar Va buscando Paredes Devolvió de cabeza Aguilar La quiere Villasanti Villasanti y el toque Arza Mendia Aguilar Y soy Burgos Epa Algún manotazo allí Situación ya advertida por Méndez Que estaba observando Atención señores Se viene Cerro con Villasanti Cerca está el Conejo Benítez Que quiere su tanto Que quiere su gol Benítez y el toque para el top Aparecía Jorge Paredes Para despejar Devuelve a Arza Mendia Ya estaba en posición adelantada El Conejo Por eso habrá reposición Del Escobero Bueno Atención con la última Cerro Porteña ha tenido De vuelta la posición Centro de Aguilar Sacaba Paredes La quiere Rodríguez Devuelve a Aguilar de cabeza La tiene Villasanti Juega Ruiz Aparece ahora Larry Ahí por la derecha Quería acelerar Isidro Que le salía al camino Se soltó por la izquierda Para que venga El centro de Larry La buscaba Villasanti La quería el Conejo Habrá tiro de esquina Para Cerro Porteño Que se encuentra con Otra canción ahora Ni obra zapa de la marca Pero entrega mal Recupera Cerro Y va al ataque Con Villasanti Burgos Recupera Capiatá Con Rodríguez El cambio de costado Es para que la baje De pecho Noguera Tiro de esquina Que prepara Oscar, Cure y Ruiz El hombre de altos El despeje Villasanti Que intenta devolverla Burgos que salta Y va al salto también El topo Cáceres La sacaba Santiago Salcedo Vera que presiona Ojo a esa pelota La sacaba el Popi Muñoz Villasanti Que controla Va Y toca ahora Con Escobar Que se quedó en ataque Juega con Larribe Y el remate De Larribe Hombres capiateños Va el centro De Vera Pelota Al área Escobar Y el despeje de cabeza Villasanti Que completa Y sale con Larribe Larri que toca Hubo Infraccionantes Es lo que dice Méndez Se queja el topo Cáceres